¡Sí cabrón! ¡Fiesta! ¡Lucha! 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 ¡L! ¡Tod! ¡Roy! ¡L! 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 ¡ 196 lbs L.A.N.K 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 No me interrumpa, estoy en mi tiempo Yo le estoy haciendo bien concreto Que me demuestre que Pedro Castillo es corrupto Que demuestre Y la fiscalía está en investigación Y este le cree que Pedro Castillo Ha puesto los 20 mil dólares en el water Que demuestre que Pedro Castillo es corrupto Demuestra, demuestra ¿Por qué me tiene bronca a mí? Yo mantengo una posición ¿Tú dónde estás? Tú estás en el limbo Tú no estás ni con chicha ni con limonada Pero sin embargo hoy día marchaste con la pestilencia Y ahí te he visto y tengo las fotos ahí Entiende, retrasado Castillo está limitando los derechos fundamentales Y a mí no me da la gana de vacunarme Tú hablas Demuéstrame que Castillo es corrupto No soy Fuki Facho ¿Cas corrupto? Está con Serrón Está con la mamá de Serrón Ha mandado al embajador Al imbécil que vende celulares Fuentes El mismo que sacó a Fujimori El mismo que presentó los videos Que cuando te sirve Sigues Will La acción frecuencia Pero cuando no Te metes la lengua al culo Sigue, sigue Vota todo, Turri Le doy los 10 Sigue hablando De nuevo Ya, miren Acá hemos hecho una pregunta puntual ¿Qué es de malo defender a Pedro Castillo? ¿Qué es de malo? Es una posición Es una postura Ya es presidente Él no me dijo ¿Quién se va a ser responsable de Pedro? Yo pues, papá Yo pues, papá Acá estoy Acá, acá Anca Y, deja hablar pues Deja hablar pues Ya ves, ya empezamos ya Dale su agua hermano Entonces yo digo acá Yo me estoy haciendo responsable Del presidente Pedro ¿Cuáles son los logros del presidente Pedro Castillo? Acá están los logros No lo tengo que decir yo Lo tiene que decir Él, la ONU La OEA Lo tiene que decir Los mismos El Banco Central de la Reserva ¿Qué dicen? Somos un país Promedio para la inversión Inflación 3.5% ¿Quién lo dice? El BCR El Ministerio de Economía Dice que estamos bien Tres El tema de las inversiones extranjeras De macroeconomía Estamos bien ¿Por qué? Porque de alguna manera hermano Están viniendo empresas A invertir acá Y van a venir en enero Cuatro Todas las empresas grandes Están pagando sus deudas Millones Escocia Bank Que quería escapar Cinco Y lo último ahí Estamos viendo el tema ¿Qué? El tema de la corrupción La lucha que está haciendo Contra los cuellos blancos Y los cuellos blancos Y los cuellos blancos Y los cuellos blancos Ahí está la ponencia Ay gas Te están obligando a ponerte Una vacuna Alguien que te dijo Que no te ibas a vacunar Tiene vínculos con una mujer Que ha hecho un contrato De 274 millones Se reúne fuera de palacio Hace lo que le da la gana ¿Por qué? Porque hay lameculos En la calle Mirándolo ¿Cuál es lo malo? De apoyar a Pedro Castillo Porque acá No pedimos vacancia Porque acá hay un animal Que dice El Turria venía a pedir vacancia Eso no se puede Pero el gobierno está mal Y acá Castillo está violando Los derechos fundamentales Y no nos entrega Quienes son los responsables Del aniquilamiento Que ha habido Cuando ha matado a Inti Y a Brian Esta mi tarea Turri Te lo voy a entregar en tu rato Tres copias Acá está No, pero tú querías mi tarea Ya dices Ya Pero deja hablar Que deja hablar Que deja hablar ¿Por qué no? No se deja hablar Parece esa prisa Turri Interrumpiendo Parece Porque interrumpes 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 Deja hablar 1 2 3 Here is your winner El Todd Roy Roy ¡Suscríbete al canal!